La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido un grupo organizado delictivo dedicado al robo con fuerza en chalés y casas de campo. Han sido detenidas 12 personas de nacionalidad rumana. Hasta el momento se les imputa la presunta comisión de más de 110 robos en viviendas. Gracias por ver el video.